salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud y a que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta de dónde viene toda la flema recordemos que la flema es una sustancia ligeramente diferente es una forma de moco producida por las vías respiratorias inferiores y no por la nariz ni los senos nasales en respuesta a la inflamación es posible que no notes flema a menos que las tosas como síntomas de bronquitis o neumonía esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto